Feliz viernes para todos sean bienvenidos a la emisión estelar de noticias del telemicro. Un placer acompañarlos y revisar juntos las informaciones más importantes del día. Vamos a iniciar contándoles que al calificar de inaceptable el aumento del 8% dispuesto por el Ministerio de Educación, la Asociación Dominicana de Profesores dio un compás de espera de 72 horas a las autoridades para sentarse en la mesa de diálogo o de lo contrario, continuarán su lucha en reclamo de reivindicaciones. Sin embargo, el presidente de la ADP indicó que el paro de docencia pautado para el próximo lunes 6 de mayo en la zona norte del país se mantiene. Janet Fernández en directo nos amplía. Adelante Janet, buenas noches. Así es, gracias. Muy buenas noches. Luego de una reunión que se extendió por más de seis horas, la Asociación Dominicana de Profesores acogió la propuesta de mediación de los expresidentes del gremio magisterial y abrió un compás de espera de 72 horas para la fluidez de las negociaciones. El presidente del gremio advierte que, de concluir este tiempo que inicia el próximo martes 7, si no hay acuerdo, volverán a la carga. Finalizado ese plazo, convocar el Pleno Nacional de Dirigentes, 186 dirigentes, y ahí se va a decidir el curso del plan de lucha que actualmente estamos desarrollando. En tanto que los padres y tutores de niños y jóvenes en edad de escolaridad tienen una versión muy personal de la lucha que llevan los maestros en demanda de sus reclamos. La ADP creo que esta vez no lo hizo bien. No creo que lo haya hecho bien. Yo soy profesor de inglés, yo doy clases de inglés privadas. Pero no creo que la ADP debió de hacerlo ahora, sino esperar que pasen las elecciones, sentarse con quien quiera que fuera el gobierno. Y entonces hacer los reclamos. Pero reclamos para qué. Ganan casi 63 mil pesos. ¿Cuántos empleados del gobierno aquí pueden decir que gozan de 63 mil pesos? Todos los que tienen hijos, al menos padres y madres, pierden mucho tiempo, pierden tiempo en ayudar a los niños, en tratar de ayudarlos y que les vengan a cerrar la escuela. Tienen que estar en la mesa el diálogo, en verdad. Yo hablo con el presidente y no dejarse llevar de huelga, porque al verano lo que pierden son los niños ahí en la escuela. El defensor del pueblo también ha solicitado un encuentro en el marco del acuerdo entre el Ministerio de Educación y la ADP y convocó a una reunión el próximo miércoles 8 para sentar en la mesa del diálogo a las partes y llegar a un acuerdo favorable para el país y el estudiantado. Por el momento es la información. Retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias, Janet, por el reporte. Y miles de estudiantes.